En los 79 años de existencia de la Benemérite Escuela Normal Urbana, profesor Domingo Carballo Félix han egresado más de 7.000 maestras y maestros de las carreras de primaria y preescolar, quienes además de conocimientos han sembrado en sus estudiantes las semillas de igualdad, fraternidad y solidaridad, expresó la secretaria de Educación Pública Alicia Mesauzuna. Aseguró que en Baja California Sur se manifiesta la voluntad gubernamental para formar docentes en un decreto publicado en el Boletín Oficial de Gobierno el 2 de febrero del año en curso, en el que se establecen las bases para mejorar tanto la infraestructura como los procesos de ingreso y promoción que permitan el desarrollo del normalismo y contribuyan a que las y los profesores sirvan como mística, principios y profesionalismo a los estudiantes de todos los rincones del Estado. Con este decreto se manifiesta la disposición del gobierno del Estado y de la Secretaría de Educación Pública por contribuir a buscar soluciones que permitan el desarrollo pleno del normalismo y contribuya como ayer a la formación del maestro con mística, con principios y con profesionalismo, a servir a servir a los estudiantes de todos los rincones del Estado sembrando semillas de igualdad, de fraternidad y de solidaridad. Así lo ha hecho durante 79 años la VENU, desde 1944 hasta 2022 han egresado 76 generaciones, 4.686 profesores de educación primaria y 2.514 profesoras de educación preescolar, quienes festejamos a esta gran institución por todo lo que nos brindó para ser maestros. Durante la ceremonia que se llevó a cabo el domingo por la mañana en la Plaza Cívica de la institución formadora de docentes, la titular de la SEP en representación del gobernador Víctor Castro Cosío destacó que las y los normalistas subcalifornianos han contribuido al desarrollo del país formando a la niñez local y de otras entidades. Gracias. Gracias.